Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabéis que si te gustas Solo tienes que pinchar el botón de like Vamos a darle a iniciar Para empezar una nueva partidita Y a ver que ocurre con todo esto Porque hoy volvemos a tener a una persona Que entra por primera vez según nos ha dicho Entonces Bueno, os muere primero O ya sabemos que Sabemos que tenemos que matarlo el primero O sea, no podemos quitar la maldición Así un poco de la nada, ¿no? Digo yo ¡Uy, está aquí! ¡Uy, está aquí! ¡No me lo creo! ¡No quiero matarte! Espérate, espérate ¡Ay, Alonso! ¡Ay, Alonso! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale ¡Ay, Johnny! ¡Ay, Johnny! ¡Es que no quiero! ¡Pero esa es la tradición! ¡Ay, no sé cómo irme por el ducto! Te prometo Estoy un poco estresada Vale Podemos salir de aquí Es que siento que alguien va a bajar de aquí Vale, no hay nadie, ¿no? Listo ¡Uy, estaba... estaba asustada! ¡Pero, Johnny! ¡Por tu primera partida! ¡Pero! Vale Él no es La maldición Ha recaído Sobre el... Hace 17 segundos Murió Soy científico ¿Y los contaste? ¿Los segundos? ¡Madre mía! Pobretera, la primera vez que he despertado Pero es que yo no puedo ser quien quite la maldición Justo apareció en el lugar en el que yo Pero así le damos la oportunidad de ser ángel, guardia ¿Alguien sabe dónde estaba el cuerpo? Y quien reportó Quien estaba en la parte de la izquierda Yo he estado por la izquierda con Alonso Y no sé a quién más vi Vale, vale Vamos a ver No sé a quién más en cocina por ahí Si que... No solo yo, yo estaba con Gabri Yo estaba con Gabri, no solo yo No entiendo ¿Alguien fue a cabina? Y no, yo no había cristal Pero me fío porque sí estaba ahí ¿Cómo no me viste? Vi a Alonso descargando datos Vale El cuerpo estaba en cabina Pero nosotros no estuvimos por ahí en ningún momento De verdad no te lo puedo creer No salió bien la jugada Vamos a ver si mi compañero hace algo ¿Vale? Es la cuestión A ver si también consigues el cual que... Soy cambiaformas ¿Vale? Podría haberme cambiado para que no me reconociese Y no viniese a por mí Pero bueno Vamos a ver ¿Qué tarea se supone que tengo que hacer? Vale, venir aquí abajo Listo Uy, Marlon A ver Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Vale Tengo un miedo Listo Marlon se ha ido para el otro lado ¿Puedo mutar? Por ejemplo ¿Puedo mutar en bombonista? Es el primero que he visto Y al primero que le he dado Vamos a ver Marlon, Marlon Vamos a por Marlon ¿Podremos? No te lo creo Vamos a ver Tenemos que esperar a que se nos vaya Listo Bien Bien, bien Ay, nuestro compañero no está Haciendo nada Vamos a ver Voy a usar lo del cambio yo misma A Marlon lo acabo de ver Marlon lo acabo de ver Ay, no Pero entonces, bombonista Si lo viste de verdad En duchas Bombonista ¿Dónde lo viste? Ya estaba el cuerpo Alonso no Pues tenemos que matar a Alonso Nuestra siguiente víctima Tuve con él todo el rato Hendry ¿Sabes que solo han matado a uno? ¿No? ¡Puede ser! No me fío del todo Pero es que Dudo que haya sido en esta A ver Yo voy a hacer Y dice Hacia seguridad Pero bombonista No Me dice Bombonista ¿Que dónde viste? A Marlon Eso fue al inicio Estábamos solos Creo que pudo haber matado Y a lo mejor Estabas ganando Tu confianza Tuve con él Que puedo descartar Pero no me fío del todo Claro Esa es la cuestión Y más cuando solo han matado a uno La bombonista No me responde Y eso puede ser usado A mi favor Sala de máquinas La última vez Vale, vale Al final me responde No Se fue alguien No te lo puedo llegar a creer Igual mi compañero ¿Qué le pasa Que no mata a nadie? No sé No está haciendo nada Todo se cae sobre mí No sé si me gusta Uy, Alonso Vale Vamos a ver ¿Dónde tengo yo tarea? Tengo Una tarea No En ducha no es Y solo Marlon Me vio yéndome Hacia electricidad ¿No? Vale Me sirve Que Marlon Solo sea el que me haya visto Venir por aquí Porque yo puedo mutar Bombonista Vale Lo siento Bombonista Pobre Henry Ja, 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 ja Ay, Dios mío De mi vida Y de mi corazón Por Dios Lo único que no quiero Es encontrarme con Bombonista Y que sepa Que ahí cambia Listo Vale Me voy a ir Por aquí Espero que Aquí arriba No haya nadie Porque si no se me complica Y me cambio Listo Uy, justo en el cambio No te lo puedo yo creer Madre mía Del amor bendito Pero ¿Por qué Solo estoy matando Josh ¿Qué le pasa? ¿Por qué no hace nada? Ninguno se ha cargado No sé si de Mene Si Josh Venía de por ahí No, Hendry Era del que más me fiaba ¿Dónde estaba? En electricidad Vale Yo estaba Yo estaba En la sala De reuniones Yo voy a Bombonista A venir de esa dirección Alonso ¿De dónde? ¿De dónde? ¿A dónde? Exactamente Yo estoy contra Bombonista Ahora mismo Si nada de Mene Una doble Y perdemos Ya, pero es que Mi compañero Pues no hace nada Sospecho de Chris Y no sé por qué Ah, muy bien No sé si votarme No sé si votarme Para ver Es que como Me la juego a votarme Para parecer que los impostores Me están votando Pero ¿Y si alguien más sospecha Y le da el botón? Venía de ducha Y eso da electricidad Voy a votarme Me voy a Uy, Dios mío Que nadie más me vote Esto puede salir muy mal Vale Vale, vale, vale Dos a Bombonista Uno a mí Que he sido yo misma Es que me da miedo Imagínate que me vota Alguien más Que sospecha O lo que sea Ay, por favor No, pues bien Bien intuido O sea, no me ha visto No ha hecho nada Josh, ven aquí Josh, haz algo Uy, Dios, haz algo Te lo pido, por favor Haga algo Vamos a mutar Vamos a mutar Comonista, obvio Si es del que más sospechan Quitándome a mí Vale Tenemos que hacer una doble Tenemos que hacer algo ¿Por dónde estará la gente? Listo Alonso sufrió ahí Lo que no sabía Que era yo ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡A uno mato yo! ¡A uno! ¡Al último! Bueno, al último Creo que lo acabo de matar Yo no sé ¡Cristal! ¿De qué vas? Y perdón ¡Dios mío! ¡Yo solo llego a matar al último! Muy mal que entré por primera vez Era, era La maldición No podía ser yo quien la cortase Sigo sin procesar la partida La partida ha sido ¡Cristal actuando por sí sola! Cada vez que iba a matar a alguien Llegaba, reportaban No te lo puedo creer No te lo puedo creer Cuando agarra de Mene y yo Era Cristal y Joss Yo me hacía Cambia de Bombonista Solo Porque Porque Fue el primero Y luego ya me dio sospecha Entonces ya siempre usaba el mismo Entonces Bueno Pero no No era ni de Mene ni Joss Yo sí era uno de los malos Pero no hacía nada Básicamente Solo yo tuve que hacerlo todo Pero bueno Gracias Entre comillas A la A la desconexión de Mene Y a que Por fin al final Si mató a uno Se hizo un poquito más fácil Pero nada Dios mío Que partida ¿No? Estoy un poco todavía En tensión Pero ha sido divertido Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!